Hola, soy Denis Santacana, compañía de danza Denis Santacana, junto a Víctor Fernández y en esta nueva producción junto a Josephine Haas, que es una nueva integrante de la compañía. Y bueno, estamos en la parte de creación, ya últimas fases de creación del espectáculo Sharing Home que estrenamos en marzo. Vamos a crear un trío, una pieza larga, un espectáculo largo de tres bailarines, que somos a la vez coreógrafos, en este caso yo llevo la dirección, y es un espectáculo que mezcla, no quiero decir fusiona, digamos que mezcla, busca un lugar entre medias, entre la danza contemporánea y la danza española y el flamenco, y en este caso Víctor Fernández lleva esa parte de la danza española. Yo me dedico más a la danza contemporánea y con nosotros está Josephine, que es una chica neoyorquina que yo conocí en Londres, con la que he trabajado allí, y que me encanta como intérprete, tiene esas dos caras, viene también del clásico, por lo tanto tiene una parte buena en la que se adapta muy bien al tipo de material de la danza española, y por otro lado tiene un material de contemporáneo muy interesante, que ahora mismo viene. Trabajamos también las diferentes miradas, entre la manera en la que nosotros nos vemos, la manera en la que nos ven y la manera en la que somos realmente. Como 15 años que he vivido fuera, me he formado fuera y he vuelto ahora, porque la verdad es que las condiciones que hay ahora mismo en el País Vasco son unas de las mejores dentro del panorama nacional. La verdad, hemos trabajado mucho en Madrid, hemos trabajado hace poco en Londres, y bueno, aunque creemos que siempre puede estar mejor la cosa, ahora mismo es donde más apoyo consideramos que hay, por parte del Estado también para la creación, es un lugar donde quizá incluso la búsqueda de espacio es más de tú a tú, no es tan protocolario todo, es mucho más amable, más sencillo, y la verdad que estamos súper contentos de haber tomado la presión. Una residencia en la Fundición es la cesión del espacio, la oportunidad de poder tener un lugar donde poder ensayar, pero también es el acompañamiento por parte del equipo. digamos que es en un mundo en el que tuviésemos la capacidad de tener un equipo como compañía y una sede, digamos que es eso, es el lugar donde hay un grupo de gente que te acompaña, te apoya también en la difusión de tu trabajo, te asesora, y bueno, y es ese lugar donde podemos venir a trabajar y donde podemos estar a gusto sin presiones de tiempo y pudiendo desarrollar nuestro trabajo en condiciones. Gracias por ver el video.